La novia dice a la una, la novia dice a las dos, y la novia dice a ver, 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 a ver ese aplauso, envidiosas, chinchudas, ¿cómo es tu nombre? Flavia. Flavia. Flavia, y no es palmiero, eh, el aplauso para Flavia, que dentro de poco se casa también, eh. Bravo. Bravo, Flavia, que rica la Flavia, vamos los pibes, que rica, ¿quién es tu novio? Voy a ganarle a Cristian. Cristian, ¿está acá? ¿Vaya? Cristian, pones fecha, eh, ¿dónde está Cristian? Cristian, pones la fecha, ¿cuál es la fecha de Cristian, a ver? Ah, no sé, pero dale. Los solteros, rapidito, rapidito, los solteros vienen, los solteros vienen, vamos, vamos, vamos. Ah, por el whisky, ¿está? Dame, préstame el micrófono. Sí. Préstame. Perdón, porque es el frágil. Bueno, pero quiero donar mi ramo. Donarlo. Quiero llamar a Ariana, claro. A ver, antes del whisky, antes del whisky, antes del whisky, la novia quiere donar un ramo, ¿está bien? Quiero hacer una donación, quiero hacer una donación del ramo a una que ya está, no tiene más excusa, se recibió, va a rendir la residencia, así que Ari, vení a buscar el ramo y cazarte de otra vez. El aplauso para Ariana, que es muy diva, ¿eh? Muy diva. Ahí está Ariana, ese abrazo de amor. Foto, 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 rapidito, rapidito, foto. Muy bien, ahora sí, vamos con el whisky. El novio dice a la una, el novio dice a las dos, y el novio dice a las tres, 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 atrás de esta línea, atrás, más atrás. El novio dice a la una, el novio dice a las dos, y el novio dice a las tres, 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 rugby. Acá tenemos un jugador de rugby, ¿cómo se llama él? Poroto. Poroto, el aplauso para Poroto. Puro huevo, Puro huevo. Poroto, Puro huevo, Puro huevo. A Poroto, Poroto, Poroto. El aplauso para Poroto, que tiene el whisky. Vámonos, pibes.